Villacorta, el director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que la izquierda aplique eso de la memoria democrática, como le llaman, solamente hacia las víctimas de un lado, pero no hacia las de otro? Pues me parece lo normal, porque si aplicaran la verdadera memoria democrática, entre comillas, como ellos lo llaman, probablemente tuviéramos que analizar la ideología de los dos partidos que nos gobiernan en coalición en estos momentos. El PSOE, que tiene un historial bastante grave o bastante evidente, y un partido comunista como es Podemos. La verdad es que es curioso, pero en pocos países desarrollados hay comunistas en el gobierno, como tenemos nosotros, ¿no? Evidentemente. Y además lo recordabas tú antes en la introducción, nosotros tenemos que ver calles con Dolores y Barruri, etcétera, etcétera, y tenemos que aguantarnos cuando la resolución del Parlamento Europeo hoy está. Es más, en este caso, siempre que se habla de crímenes o de dictaduras, criminales y tal, se recuerda a la de Hitler, pero no se recuerda a la de Stalin, que fue todavía más criminal que la de Hitler, o la de, pongamos Mao Zedong en China, que ese se llevó la palma. Régimen comunista, el régimen más asesino de la historia, responsable de más de 100 millones de asesinatos en todo el mundo, que todo el mundo consistiera en un régimen obsoleto y absolutamente extemporáneo. Curioso que nuestra propia vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, haya prologado una nueva edición del Manifiesto Comunista, ¿no? Evidentemente, y además que presumen de ello, porque recordemos no solo a Yolanda Díaz, también tenemos a Garzón, tenemos a Irene Mentira y tenemos a mucha más gente que evidentemente han presumido, no solo es que lo sean, es que han presumido de ello. Es como si ahora, imagínate que saliera cualquiera en el gobierno, fuera del gobierno, o de cualquier partido político, presumiendo de ser nazi o presumiendo del nazismo o siendo negacionista del holocausto, para empezar estaría en la cárcel. Bueno, pues no pasa lo mismo con el comunismo. Javier, nuestros abuelos tuvieron la enorme generosidad de no trasladarnos el odio que ellos habían sufrido en la guerra civil española. Profirieron no trasladarnos eso, que pusiéramos punto final, que se pasara a pájaro para poder iniciar lo que luego se llamó transición. ¿A qué viene ahora el interés del Partido Socialista en connivencia con los comunistas de Podemos de reabrir esas viejas heridas cuando teóricamente deberían estar ya superadas y estuvieron perdonadas por quienes las sufrieron? Pues yo creo que es por puro egoísmo, para ocultar su propia historia. Si nosotros ahora nos paráramos a analizar la historia del Partido Socialista, sobre todo en esa segunda república tan defendida y justificada por ellos, probablemente tuvieran que agachar muchas veces, o la mayoría de las veces, la cabeza. Yo creo que no es más que un aleccionamiento o una reeducación que ya comenzó en la época de Felipe González. Y hemos llegado hasta aquí en el que la reeducación, el aleccionamiento de los niños en las escuelas es absoluto. No se habla de comunismo, se habla en los libros del texto de Franco, pero no se habla para nada del comunismo y de las atrocidades cometidas por el comunismo y principalmente por ese partido. Yo creo que es egoísmo puro ocultar la historia del Partido Socialista y todo lo que tiene por detrás. Recordemos que el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, llegó a amenazar al presidente del gobierno de un atentado en sede parlamentaria y eso parece no querer recordarlo a nadie. Y de a partir de ahí, pues todo el historial que tiene por detrás y lo que estamos viviendo actualmente, que no es nada para olvidar, la verdad. Y un último detalle, Javier, ¿lo conseguirán, realmente conseguirán cambiar nuestra historia? Porque insisten tanto en que si el gobierno del Frente Popular era legítimamente establecido que derribó un golpe de Estado, cuando el propio golpe de Estado lo dio el Frente Popular contra la República, ¿acabarán consiguiendo que nuestras futuras generaciones traguen con la historia que les quieren vender o al final imperará la realidad histórica y lo que realmente ocurrió? Bueno, pues yo creo que deberíamos hacer mucho esfuerzo para que integraras la realidad histórica porque, de hecho, ese ejemplo que estás poniendo no es ya para futuras generaciones, son en generaciones actuales. Las generaciones actuales no saben lo que ha sido realmente el comunismo, no saben lo que ha sido el Partido Socialista. De hecho, consideran, mezclan el nazismo con la derecha política española. Si te das cuenta, llaman a Vox partido como nazis y cosas de estas. Cuando nada tienen que ver con un partido nazi, es decir, tienen un cacao mental que está provocado por la reeducación o lo que decía antes. Se pasan eleccionando a esta gente desde las escuelas y todo eso es cosa ya viene de la época de Felipe González. Pues estaremos muy atentos a las enmiendas que se presenten en el trámite parlamentario de esta ley de memoria democrática, como la llaman. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti Javier, buenas noches. Un saludo, hasta luego. ¡Verdad!